Hola, buenos días a todos Estamos ahora con David ahora Vamos a sembrar, a comenzar la semilla de las plantas del verano Lo que es el tomate, el chile y el maíz La vamos a comenzar adentro Ya cuando comience a estar un poco más caliente Ya las plantamos, pero ya estamos preparando el patio Ya las girasoles están creciendo Solo están esperando que el clima ya se ponga un poco más templado De 50 por lo menos Y así que vamos a hacer el mismo proceso con los tomates Vamos a comenzarnos en casa Y ya cuando ya llegue más o menos junio Ya sacarlos Y ya ir avanzando en ese aspecto Para no esperar mucho tiempo También pues andan pajaritos Y no quiero que se oigan comer las semillas Pero las girasoles se pudieron Este Trasplantar bien Lo que hicimos hace unos videos atrás La lechuga está creciendo Esta se la mantenemos ahí también He sembrado fresas Pero no he visto ni algo verde Entonces eso Hay que esperar ¿Ok? Nos dejamos con el video ¿verdad David? Bueno Este Para este Para los que no han visto el primer video Como Como se llama Tenemos unas cajitas que ya vienen con Esto que ya está preparado Con estas tierritas Ya viene preparado Vamos a comenzarlas Vamos a poner esto abajo Porque esto tiene hoyito Entonces para que se drene el agua Creo que ahora se vamos a ocupar todos De ello J.J. anda en la escuelita Él va por tres horas a la escuelita Sí Vamos Vamos a comenzar Y vamos a ir poniendo de unas Sí baby Vamos a ir poniendo de unas A él le gusta hacer esto Él está bien atento A todo A todo A todo Nosotros hacemos Ok Vamos a poner Una en cada una La cruza Vamos a ir con el agua Tiene que Le vamos a poner agua Agua tibia Para que se Se prepare bien esta tierra Sí Estamos arreglando el patio Ustedes vamos a poner Adelante Es un proyecto grande La boca Aunque el patio es pequeño Sí se En lo que haramos la tierra Ayer comenzamos a dar la tierra Como van a ver en el video Que hicimos Junto Que vamos por ahí Y aquí Pues vamos a Este proyecto Y para este proyecto Me interesa Pero Ustedes dicen Las cucharas de plástico Y le he puesto El nombre De cada Cosa Que vamos a ver Ahora Si Ahora Si estamos preparados No como la última vez Ya se está poniendo Un poquito más Este Calientito Ya nos está cayendo Nieve Por ahora Aquí vamos a poner el agua Agua tibia Esto lo absorbe Vamos a mover esto Estoy pensando En comenzar Por 6 Dividirlas en 6 Por el espacio Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diferentes Semillas Vamos a comenzar Por estas Estos son Los habaneros Que no pican Y si se preguntan Donde yo los compro Aquí está Donde yo los compro Este No me están pagando Ni por nada De eso Vamos a comenzar Por esta Vista El año pasado Fue que yo los comienzo A sembrar Pero No me salió Porque Comencé muy temprano Y Estaba embarazada Y toda su historia Pero Vamos a poner Estas son las semillas De las habaneros Bueno No me voy a arriscar Voy a poner Por si acaso Este De 7 a 10 días Comienzan a crecer Así que Posiblemente Ya para La otra semana Ya Martes Posiblemente Voy a poner Los pequeñitos Estos Esos también Igual Como el año pasado Igual De igual manera Tarda la misma Tres cedes Este Tres cego Un poquito Más De ese Mízo Un semillaje Este Tres cego Más Vengan Las semillas Son emocionales Se supone De que Estos Van a estar Creciendo Al mismo tiempo De 7 a 10 días Vamos a cerrar Sí Estos Son Diferentes diferentes diversidad de vegetales casi no se encuentran así que digamos variedad de vegetales aquí en el pueblo ya comenzamos con los tomates creo que voy a comenzar por los pequeñitos y estos son de 7 a 14 días que crece la florecita pues simplemente van a estar creciendo al mismo tiempo esta es la semilla de los tomates igual de 2, voy a poner de 2 ya de este lado pongo los tomates de igual manera estos de 7 a 14 días los tomates y aquí le trae instrucciones también si compran por si la semilla del tomate verde es diferente la otra semilla como peludita esta y por último tomate morado este es nuevo este es nuevo abierto este es nuevo desde año este es si compre verdad David? ajaja David look disculpa David no te estoy ignorando el tomate David va a comer tomates este verano vamos a enseñar las semillas vamos a enseñar a las semillas hijo no trae muchas pero ve es diferente un poquito más oscura así la pueden ver bueno como pueden ver en la otra ya teníamos plantado ahí nos sigue creciendo una girasol este voy a ocupar estas para para poner la las demás semillas que quería plantar que toman su tiempo esta pues voy a así a poner ahora está este nublado pero igual este la voy a dejar así tengo este aquí le tengo que poner un tomate de agua esta seca pero en esta parte de aquí voy a poner lo que es el maíz 2 de 6 y 6 porque este no se como va a estar el espacio una vez si me crecen todos ok aquí vamos a a sembrar un celerón listo mismo proceso voy a poner el voy a hacer voy a hacer voy a poner el voy a poner el voy a hacer y voy a hacer voy a sacar con la mamá y 4 y es igual de 7 a 10 días es este, tiene testador de 75 la temperatura, pero como lo vamos a ir metiendo y sacando de la casa, entonces, este creo que si solo uno, porque, me da cuenta que con los grasoles si como uno, esta es una semilla, vamos a hacer unas 6, porque realmente no se que tan grande vaya a ser este, este pepino igual, es chiquita, las semillas son así, voy a poner una semilla de cada uno, y eso fue todo el video de hoy, este, vamos a hablar de la próxima y vamos a hablar de cómo está esto creciendo, voy a sacar aquí porque no, este, esta creciendo las grasas, ahora tengo que poner, buscar en los videos anteriores, cuáles quieran relacionar con las grasas, pero si, esto fue todo, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle like a nuestros videos y compartirlos. ¡Suscríbete al canal!